Música Jesús, la única razón de mi adoración, oh Jesús Jesús, la esperanza que ha de entender, oh Jesús Padre de ti has ayudado, tu salvación me has regalado Oh hermoso en mi corazón, con mis blancos te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que ha de entender, oh Jesús Confío en ti has ayudado, tu salvación me has regalado Oh hermoso en mi corazón, con mis blancos te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, mi buen Jesús Yo te alabaré, me buen Jesús Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, que todo el tiempo te adoraré En todo el tiempo te adoraré En todo el tiempo te adoraré Te alabaré, reino y finales Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, reino y finales Te alabaré, mi buen Jesús 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 Eres tú Grande son tus hombros Porque grande eres tú Grande eres tu amor Grande eres tu odio Porque grande eres tú Grande son tus hombros Porque grande eres tú dame tu amor, dame tu gloria. ¡Buenos alabaste, Señor! ¡Buenos alabaste, Señor! ¡Buenos alabaste, Señor! ¡Buenos alabaste, Jesús! ¡Buenos alabaste, Señor! ¡Buenos alabaste, Señor! ¡Buenos alabaste, Jesús! 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 Grande es tu amor, grande es tu gloria, grande es tu, grande son tus sombras, porque grande es tu, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vamos a decir una vez más, porque grande eres tú, grande son tus sombras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande son tus sombras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande son tus sombras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grande eres tú, grande es tu gloria.